En el mundo actual, donde la tecnología y las maquinarias modernas suplen la mano del hombre, persiste un taller artesanal de encuadernación y restauración de libros. En Madrid, Fanjare lleva más de 20 años trabajando con entidades públicas y privadas. Lo que le hace más peculiar es que solo usa máquinas antiguas, algunas incluso con más de un siglo de antigüedad. Yo creo que son máquinas seguras, te puedes fiar de ellas porque las manejas tú, no las maneja ningún ordenador. La precisión depende de ti, no de cómo hayan creado la máquina o de que... no, es más cómo tú aprendas a manejarla y a solventar los problemas que te vayan saliendo. El trabajo es más manual, más artesanal. Son máquinas eternas, son todas de hierro fundido y, bueno, se le puede ir una soldadura, pero están pensadas para que duren, no están pensadas para que te duren unos años y tengas que volver a comprar otras. Bueno, yo confío en ellas. Una cizalla moderna de aluminio puede llegar a durar hasta dos años y una cizalla antigua de acero toda la vida. Esto es una cizalla que sirve para cortar tapas en serie o papeles, todos a la misma medida. Tenemos aquí abajo el pisón, que es el que fija el cartón o el papel que se esté cortando para que el corte sea recto. La cuchilla, que se baja presionando para no equivocarse con el corte. Con el paralelo tomamos la medida con la que queramos cortar las tapas. Este es el paralelo. Se puede poner una medida u otra y esta es la escuadra, para que los cortes siempre sean a 90 grados. La restauración de libros y manuscritos requiere de un trabajo paciente y preciso, donde el resultado tiene que quedar en óptimas condiciones. El proceso de elaboración de cada documento requiere de una técnica depurada y artesanal que sólo los buenos restauradores tienen capacidad de hacer. Lo más gratificante para estos peculiares artistas es disfrutar con cada obra restaurada. Gracias a su creatividad, la crisis no es tan notoria. Es un trabajo muy sacrificado, mucho esfuerzo físico, todo son máquinas, todos los libros pesan, a veces son más grandes que tú, pero como el privilegio de poder trabajar en lo que te gusta no hay nada. Estamos recogiendo algunos clientes de talleres que están cerrando por el tema de la crisis, pero también es verdad que nuestros grandes clientes, que son las administraciones públicas, sacan muy poco trabajo fuera porque no hay presupuesto. No hay dinero para hacer frente a la restauración o la encuadernación de los fondos que tiene la administración, estoy hablando de bibliotecas públicas, estoy hablando de biblioteca nacional, estoy hablando de determinados organismos con los que normalmente trabajo y ahora veo que el presupuesto ha descendido mucho. En la antigüedad los pergaminos se hacían con pieles de cabras y ovejas que se sumergían en cal y se alisaban con piedra pómez para poder escribir sobre ellos. Este método se empleó durante siglos hasta que fueron reemplazados por el papel. Pese a lo repugnante que nos pueda parecer, la encuadernación con piel humana fue algo habitual desde el siglo XVII hasta hace relativamente poco. En la Revolución Francesa, pieles de los nobles guillotinados se usaron para encuadernar ejemplares de su constitución. En Reino Unido, a principios del XIX, era costumbre usar la piel de los criminales para encuadernar libros en los que se narraban sus delitos. En la época nazi, se sabe que la piel de muchos judíos acabaron como tapas de libros. Cientos de estos libros se encuentran repartidos en bibliotecas y museos. Encuentras pergaminos que cuando los limpias, debajo han tenido otra vida. Han podido ser la cubierta de otro libro totalmente distinto, le han dado la vuelta y en el reverso te encuentras una portada hebrea en un cantoral cristiano, por ejemplo, o cosas así. Eso, bueno, lo que os decía, antes lo caro era el material y no la mano de obra, con lo cual el material se aprovechaba al 100%. Entonces, bueno, esas cosas sí que te las encuentras a diario. Los proyectos inmediatos de Fanjare son seguir trabajando en la encuadernación artística y restauración de libros y manuscritos antiguos para una exposición temporal. Además de seguir haciéndonos disfrutar de estas eternas fuentes de conocimiento. ¡Suscríbete al canal!